María Concepción González de Chicago dice que hace 12 años presentó suspensión de actividades Un programa de Radio UNAM Hay una PTU entonces que se determina Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Si bien es cierto, estamos comentando todo lo que tenemos que comentar Tocaremos el tema de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar Consultorio Fiscal Radio ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Pues nuevamente estamos aquí en Consultorio Fiscal Y aunque sea con todas estas contingencias que nos han forzado a detener las actividades comunes Nuevamente yo quisiera agradecer a todo el equipo de producción Y bueno, todos los involucrados en este programa Que han hecho el esfuerzo una vez más para estar con ustedes Y desde luego, agradecerles a ustedes la preferencia de estar Para platicar de los temas que siguen aquejándonos Y desde luego también los que están de moda Porque los que nos aquejan, pues todo lo que viene a hacer con esta situación que nos tiene detenidos Por decirlo un poco físicamente en la movilidad Y también pues por lo que está de moda que es la declaración anual de personas morales Perdón, de personas físicas Y una vez más yo quisiera agradecer a nuestra invitada La maestra de Yanira De Yanira Arisbe Gutiérrez Hernández Permíteme hacer la presentación nuevamente Gracias, encantada de estar con ustedes Además en la comodidad de sus hogares Y nosotros, bueno, tomando todas las precauciones que nos solicitan Pero para no faltar con ustedes Así es, al compromiso Bueno, Milena, ella tiene actividades tremendas Les platico, licenciada de Contaduría Por la Facultad de Contaduría y Administraciones En donde también cursó la especialidad fiscal Ella es maestra en Derecho Administrativo y Fiscal Por la Barra de Abogados Es catedrática de la Facultad Es articulista Ha sido colaboradora en algunos libros Y a la par, pues de que también Ha tenido una trayectoria académica muy amplia Ha estado en la Universidad del Valle de México En UNITEC Y bueno, pues me podría seguir toda la mañana Gracias, muy amable Pero bienvenida, bienvenida Y bueno, pues esto, recuerden todo Ya estamos aquí con ustedes en nuestras redes sociales Incluso ya que voy a estar muy atento De lo que van a dar ustedes platicándonos Cualquier duda, por favor Cualquier inquietud No las hacen llegar Sé que están todos un tanto tristes Porque el domingo esperaban ver otra cosa Pero por ahí salió un meme Que dicen que México perdió dos horas La del cambio de horario Y la del informe de este tipo Entonces, creo que hasta el Cruz Azul Sabía que no iba a pasar nada de eso Sí, desafortunadamente fue algo Sin trascendencia Desafortunadamente para nuestro país Los empresarios Los comerciantes No tenemos buenas noticias A ese respecto Yo lo único que veo Como una lógica No sé qué opinas Es que si a un auto Por ejemplo Le falla De alguna manera La llanta Se ponchó O te dicen que hay que cambiar La banda y todo Lo único que me queda claro Es que hay que llevarlo al taller Y para transportarlo Se requiere gasolina Y la gasolina en el país Es la economía De todas las empresas Y lástima Que se sigue dando un discurso Como si todavía estuviera Por elegirse Lo cual Me recuerda Como cuando los cantantes No se preparan Cantan la misma Todo el tiempo Todo el tiempo En todos los conciertos Entonces esto es una tristeza Pero bueno Vamos a ver opciones Poco a poco En los demás programas Seguiremos desarrollando Algunas de estas inquietudes Así como hoy tendremos Algunos enlaces Pero bueno Por mientras Nos vamos a platicar De lo que es La declaración anual De personas físicas Recuerden Estamos todavía atentos Aquí con Con las redes sociales En específico Facebook Que es FCA Unamo Oficial Y por acá Pues ustedes Nos pueden hacer Llegar todos Sus comentarios Y los vamos a ir Platicando uno a uno Y bueno Pues antes de arrancar Por completo Vamos a hacer una pausa Y regresamos Adelante Consultorio Fiscal Radio Info Fiscal 2 de abril El Servicio de Administración Tributaria SAT Muestra su gusto Por el primer día De abril Mes en que se presenta La declaración anual 2019 Las personas físicas Presentaron 908 mil 328 declaraciones Siete veces más Que el año pasado Más de 900 mil Declaraciones En un solo día Sigamos así Tu contribución Será destinada Entre otros A la compra de insumos Y contratación personal médico Señaló la autoridad fiscal En su cuenta de Twitter 3 de abril Diario Oficial De la Federación Acuerdo por el que se dan a conocer Los porcentajes Y los montos Del estímulo fiscal Así como las cuotas Disminuidas Del impuesto especial Sobre producción Y servicios YEPS Aplicables A los combustibles Que se indican Correspondientes Al periodo Que se especifica El financiero Alejandro Díaz de León Gobernador de Banco de México Banxico Dijo que es necesario Se enfrente a esta crisis Lo antes posible Para ayudar a mitigar El impacto negativo En la economía Mencionó Tres elementos base Para un macro crecimiento sólido Una política monetaria En mantener Una inflación baja Y estable Finanzas públicas Sostenibles Y por último Que la banca mexicana Tenga niveles adecuados De capitalización Y de solvencia Info Fiscal Consultorio Fiscal Radio Nada queda oculto Dijo el señor Y por eso Creó al SAT San Luis Potosí Los espera Del 3 al 5 de junio Para celebrar La 61ª Asamblea De la Asociación Nacional De Facultades y Escuelas De Contaduría Y Administración Anfeca La Abasteca Potosina Tiene flores De amontón Reflexionaremos Sobre un tema Trascendental La Cuarta Revolución Industrial Y la Educación Y la Educación a Distancia Nuevos retos En los modelos educativos De las instituciones De educación superior Los atenderá La Universidad Autónoma De San Luis Potosí Mayores informes www.anfeca20xx.uaslp.mx Teléfono 444-826-2300 Extensión 3413 Los esperamos Refresca tus ideas Consultorio Fiscal 100% UNAM Invertir Para aprender La Facultad de Contaduría Y Administración De la UNAM A través de su División De Educación Continua Invita al sector Público y Privado A formar parte De sus múltiples cursos Conferencias Y diplomados Sobre temas De contaduría Fiscal Administración E informática Con el objetivo De promover La vinculación Profesional De la institución Empresa-Gobierno Así que ya lo sabes Prepárate En Liverpool 66 Colonia Juárez Alcaldía Cuauhtémoc Ciudad de México Informe Sal 55 55 55 33 16 17 Y al 01800 83 32 322 O si lo prefieres Ingresa a la página DEC .fca.unam.mx No te pierdas En la División De Educación Continua Hacemos Capacitación A la medida Acompáñanos Acompáñanos A consultorio Fiscal Radio Por las redes Oficiales De la Facultad De Contaduría De Contaduría De Contaduría Y Administración Colmo de los Colmos Y bueno Y bueno Vamos a saludarlo Maestro Muy buen día ¿Cómo está? Bien doctor ¿Usted cómo está? Pues bien Mire aquí Encerrados Bueno casi Encerrados Porque nos damos La oportunidad De hacer esta transmisión Y gustoso De tenerle A través de la línea Cómo no Muchas gracias A usted Por la invitación Y pues vamos Como siempre Es interesante Y sobre todo Los temas Que usted va tratando Entonces Aquí estamos A sus órdenes Y le agradezco Su invitación Perfecto maestro Pues mire Vamos a arrancar Un poco Con el origen A fin de tampoco Complicarnos mucho La gente todavía Preguntaba En las semanas Y esto sigue siendo Un efecto De solamente Emergencia sanitaria O si es Contingencia sanitaria Y perdón Que lo pregunte Maestro Voy a hacer Un espacio Para pues que usted Nos brinde la respuesta Andaba yo Uno de estos días Ociosos Viendo Mi ley Y el artículo 168 De la ley federal Del trabajo Dice Que en caso De que las autoridades Competentes Emitan una Declaratoria De contingencia sanitaria Conforme a las disposiciones Aplicables No podrá utilizarse El trabajo De mujeres En periodos De gestación O de lactancia Que esto ya se había dicho Desde el 24 de marzo Pero el punto Por el cual viene La pregunta Que quisiera formularle Maestro Es que ese artículo 168 La ley laboral Dice Conforme a las disposiciones Aplicables Obvio que se dicte La contingencia Pero pues no hay ley Que hable de contingencia Sanitaria Solo hablan de emergencia En su parecer Maestro Y un poquito Para darle forma A este punto ¿Cuál sería Su opinión? Bueno Yo me iría En este caso A los artículos Cuarto Y 73 Fracción Décimo Sexta De la constitución Porque En este caso Existen Considero Dentro de la constitución Dos tipos De decret Tres tipos De decretos El decreto Ley Al que se refiere El artículo 29 De la constitución El decreto Delegado Al que se refiere El artículo 131 Segundo párrafo De la constitución Que es en materia De comercio exterior Y Uno que Pues la materia Muchas veces No lo No lo vemos Con detalle Porque afortunadamente Este tipo de problemas No se dan Todos los días Es el decreto Que se establece O la facultad Que se otorga A través de un decreto Al consejo De salubridad General En este sentido Considero Que se trata De un decreto De necesidad Como nos lo dicen Los autores argentinos En este caso Travijero Fos Que ha definido Así Este tipo De decretos De necesidad Y por ello En este caso Curiosamente La ley federal Del trabajo Se refiere A otras Disposiciones legales Que fueran De su propia Jerarquía Pero aquí Yo creo que Debemos de partir De en primer lugar De la constitución Donde Si es cierto También apareció Ya un decreto Emitido Por este Consejo Que en un momento Dado Trata de Evitar Algunos problemas Con el uso Que hace también El acuerdo Que han emitido De la semántica En cuanto Así se trata O no De una Emergencia O una Contingencia Pero aquí Considerando Que se trata De un problema De suma Gravedad Como es la salud De las personas Y que este es Un derecho Fundamental Un derecho humano Establecido en el Artículo 4 De la constitución Consideramos Que se debe Aplicar Definitivamente Lo que establece La ley federal Del trabajo Con apoyo En este Decreto Que emite El Consejo De salud Y la ley Lamentablemente Como le digo Hay un uso De lenguaje Donde tratan De establecer Diferencias Entre emergencia Contingencia Y yo creo Que en este caso Ese problema O esa situación De uso De palabras Nos debe Llevar En todo caso A buscar O No tanto Buscar Sino a darle El significado Y alcance Que corresponde Al hecho De cuidar La salud De las personas Y precisamente La ley federal Del trabajo Que fue modificada En su momento Con motivo De la Aquella epidemia De la influenza La tendencia No la tendencia Perdón Sino lo que busca Tanto la ley Y yo sobre todo Digo de la constitución El que se proteja A todos los trabajadores Ahora bien Aquí lo que observo Es que ese juego O ese uso De palabras Está buscando Que realmente Se haga una negociación Entre patrones Y trabajadores De cómo debe quedar La relación laboral Y no tanto sujetarse En forma estricta A lo que dice La ley federal Del trabajo Y en este caso La constitución Si no Repito Se dé una negociación Para ver En qué casos Pues los trabajadores Van a tener que Suspender actividades Lamentablemente Quien está hablando De una En un despido De trabajadores En fin Aquí Lo que vamos a observar Repito E insisto Es a una negociación En este caso Dada la contingencia Pero que esa debe O emergencia Que para mí En un momento dado Como le digo Es un decreto De necesidad Pública De salud Entonces Debe corresponder El que Se aplique Esta ley Federal Del trabajo Pero Seguirán La digamos La discusión Porque las propias Autoridades Laborales Y todas En su conjunto Digamos Seguridad social Y demás No han emitido Realmente Un criterio Específico Que nos diga El alcance Real Del lenguaje De ese acuerdo Ok Entonces Realmente Bueno Sé que esto Deja una incertidumbre Muy amplia Pero entonces Sería factible Poder llegar A una negociación Con los trabajadores Y Cualquiera que fuera La negociación Que creo que es El lado B De esta historia Que hace la gente Con el IMSS La de baja Salarios Reporta nuevos salarios Porque me queda claro Que el salario mínimo Es una indemnización No es un salario Error Si se da un cambio Porque le quitan El mote de Indemnización En el IMSS ¿Tendrían que ajustarlo O cómo sería? Tendrían que ajustarlo En un momento dado Y quizá por eso Es Bueno Que afectaría IMSS E Infonavit Y lo que son Ahora sí que Las Afores Que encuentran apoyo En la definición De la base De esas Contribuciones De carácter social En el artículo De la ley Del seguro social Si no me recuerdo El artículo 27 Y aquí Precisamente Es la situación Donde Nos Se dieron cuenta De la complejidad Que trae Toda esta situación Que inclusive Llevaría Al hecho De que en un momento dado Que sucedería Hasta Digamos Con retenciones En el impuesto De la renta Sobre Lo que dice La ley Del trabajo Ahora bien En este caso Estábamos viendo En el caso De los Estados Unidos De Norteamérica Que también Hay otro problema Que pasa Con el outsourcing En las empresas Que prestan servicios De outsourcing ¿Cómo quedan Esos trabajadores En un momento Determinado? Entonces Ahí Lo que se estableció Aquí Como les digo Esta universidad De Harvard Tiene ese problema Con los trabajadores Directos Pues Llevo a un acuerdo De seguir pagando El salario Como corresponde Y con los servicios De outsourcing Se iba a negociar Precisamente Cómo resolver El problema De esos trabajadores Que en un momento Determinado Pues no Haciendo una equiparación Con México Pues no entraban En la ley Federal del trabajo Frente A la empresa A la que le prestan El servicio De outsourcing Sino Con la que Precisamente Forman parte De ellos Para prestar Ese servicio Entonces Las complicaciones Son Y yo Considero Que por eso Tanto el decreto Como el acuerdo Lo que buscan Es que lo vayan Negociando Ambas partes Para que así Lo vayan resolviendo Ok Pues Queda Bastante complejo Sí Bastante complejo Así es Doctor Buenos días De Yanira Gutiérrez A sus órdenes También Aprovechando Sus valiosos Comentarios Con relación Al pago De cuotas De seguridad Social ¿Cuál sería Su opinión Respecto a Si aplicaría En momento De decirse Que es una Contingencia Y que dado Que el seguro Social Y el pago De los salarios Es por una Contraprestación Laboral Al no existir Esta contraprestación Laboral O al no Hacerse el pago Por el trabajo A los trabajadores ¿Habría alguna Posibilidad De suspensión De las cuotas Al seguro Social? Bien Es curioso No es que sea Una suspensión Es que por un lado En un momento dado Se da un tratamiento Especial En la ley Federal Trabajo Que establece El pago De una indemnización Por tanto En ese caso No queda Como parte Del salario Diario Que corresponde Al seguro Social Y La relación Quedaría Vamos a decir Vigente Y su registro Ante el seguro Social Igual Donde debe Recibir Todo tipo De servicios Que corresponden A este Régimen De seguro Social Y quedaría Pendiente Que al momento En que los Trabajadores Vuelvan a Percibir Un salario Se vuelve A dar Entonces El pago De la aportación En un momento Dado al seguro Pero mientras Se sigue Y yo Se sigue En este caso Siendo Estando Dentro Del régimen Ahora Aquí Esa es la Parte curiosa No estoy Hablando De una Exención No Simplemente Que por La propia Disposición De la ley Se da Una situación Donde no hay Base Para la Contribución En este Caso Y por tanto Automáticamente Considero Que entonces El instituto No debe Exigir Ni determinar Pago De aportación Alguna Porque No hay Base Para esta Específica Situación Y mientras Dure Ella Claro En este Momento No No puedo Negar Que lo que Necesita La institución Pues es Recursos Económicos Para Enfrentar Todos los Servicios Públicos Que no Solamente Se den Con base En este Virus Sino Otros Muchos Que tienen Pero Repito Es que En este Caso No hay En este Momento Una base Para la Contribución Algo Que lamentablemente Pues nunca Se previó Que podía Suceder Con la Aplicación De la Ley Federal Del Trabajo Y es que Esto es Parte De una Digamos Una Reforma Que como Muchas Que tienen Que ver Con las Contribuciones No se Hace De manera Comprensiva Es decir Tomando en Cuenta Otras Legislaciones Que van A tener Un Efecto Aquí me Quedaría Una Duda Que quisiera Ponerla En la Mesa Efectivamente Se Suspendería La Relación Laboral Y Creo Yo Salvo La Opinión Incluso De Todo Nuestro Auditorio Que Modificar El Salario Base De Cotización Sería Un Error Primero Porque El Contrato Ya está Referido Y El Artículo 31 De La Ley Federal Trabajo Dice Que Las Partes Se Obligan A Lo Que Firmaron Por Lo Tanto Además De Que No Es Un Salario Sino Que Es Una Indemnización Es Que Se Vienen Dos Problemas O Se Les Paga El Mínimo Se Les Paga Una Cosa Menor Me Voy A La Rápida Se Les Quiere Pagar El Mínimo Porque Así Lo Dice La Ley Laboral Y Como Tal Es Una indemnización Y No Es Un Salario Por Lo Tanto No Habría Que Modificar Pero En el 36 De La Ley del Seguro Social Dice Que Cuando Se percibe El Salario Mínimo La parte del Trabajador La Absorbe El Patrón De Ahí se rompe Un mito De Que El Salario Mínimo Está Exento De Pagar IMS No La Parte Del Trabajador La Para El Patrón Entonces Se hace todo un Zafarrancho Como dicen En el Fútbol Pero ¿Qué Pondríamos Aquí? Pero Ahí es Donde También Daría Lugar A Precisamente Considerar Que En todo Caso Los Trabajadores Deben Seguir Tienen Derecho Tienen Derecho A Seguir Recibiendo Los Servicios Públicos Como tu jefe No me ha pagado No lo dejo Pasar Y así Pasan La Práctica Ahora Si nos Vamos A lo que Dice El 84 De Ley Federal Trabajo Dice Que El salario Es lo que Se pagará Al Trabajador Por Su Trabajo Y En Este Sentido No Está Haciendo Por Su Trabajo Luego La Ley Del Seguro Social En El Artículo 31 Prevé Específicamente La Disminución De Días Por Ausentismos Pago De Las Cuotas Atendiendo A que Esta Contingencia Va A ser Más Allá De 15 Días Que Lo Que Lo Pudiera Prever El 31 Pero Más Allá Cuál Sería La Posibilidad Del Trabajador Y Por Supuesto El Trabajador De Seguir Teniendo La Oportunidad De Recibir Sus Prestaciones Del Patrón El Poder Pagar Las Cuotas De Manera Cómoda Pero También Si Nos Vamos A El Pago De Pensiones Si Se Realizara Esta Modificación A Los Salarios Mínimos Y Con Eso Pagar Las Cuotas Estamos Afectando Al Trabajador Porque Estamos Disminuyendo Inclusive A Futuro Se Suspende Pero Si Son Menos Las Horas Laborales Tienes Toda La Razón Y Lo Más Triste Es Que El Acuerdo El 24 De Marzo Dice Que Las Relaciones Laborales Continúan Conforme A Los Contratos Individuales O Colectivos O Sea Que Peor No Podría Estar El País Ni Tanto Económico Ni Jurídicamente Creo Yo Exacto Si Porque Plantean Tantos Problemas En La Falta De Acuciosidad Del Decreto Yo Insisto En El Decreto Por La Cuestión Constitucional Pero Efectivamente Su Redacción Implica El No Ver No Como Que No Tuvieron Todo El Escenario Que Tenían Que Resolver Para Efectos De Esta Situación Que Se Está Presentando Y Efectivamente Yo No Niego Que Dice Que Es Por Su Trabajo Y Aquí No Hay Por El Trabajo Esto Es Simplemente El Pago Que Se Hace Por Una Situación Un Estado De Necesidad Que Se Está Dando Lamentablemente En El País Y Con Ello Entonces Automáticamente Considero Que El Seguro Social Y El Infonavit Deberían En Todo Momento Ajustar Sus Programas A Lo Que Establece La Legislación Laboral Con La Finalidad De Seguir Prestando Los Servicios A Los Trabajadores Porque La Suspensión De La Relación Laboral En Realidad Es Debido Precisamente A Esta Situación De Necesidad Que Hay En La Salud De Las Personas Pero Eso No Implica Que Hayan Dejado La Relación Laboral Entonces Tienen Derecho A Esos Servicios En Cuanto A Las Pensiones Efectivamente También Cuales Van A Ser Consideradas Como Salario Base Para Efecto De Las Pensiones Que Van A Surgir A Futuro Y Aquí Yo Considero Que Deben Tender En Ese Sentido Como Esto Es Un Problema Jurídico Con Trabajadores Se Debe Resolver Ahora Si En Favor De La Persona Considerando Que Aunque No Se Haya Pagado Al Trabajador Por Su Trabajo O No Se Le Ha Entregado La Totalidad De Su Salario Por La Situación Que Se Está Viviendo Aún Así Se Debe Considerar Para Efectos De La Pensión El Salario Que Traían En Este Caso Ya Está Registrado Y Que Se Obtendrá Una vez Que Se Reinicen Las Labores Pero Aquí Es Donde Digamos Los Tribunales Sobre Todo Yo Diría Son Los Que Tienen Que Actuar Ahora Si En Favor Del Trabajador Y De Sus Derechos Porque Definitivamente Si No Como Dice Doctor Hay Un Problema Jurídico Muy Fuerte Peor Nadie Puede Ser Colocado En Peor Posición De La Que Ya Se En Cuentra Así Se Establece En Un Principio General De Derecho Que Defendería El Interés De Los Trabajadores En Este Momento Híjole Yo Creo Que Más Complicado Ni El Samy Lo Podría Haber Puesto Pero Eso Si Tenemos Tren Maya Y Dos Bocas Para Que Todo México Este Caray Maestro Pues La verdad Muy Complejo Es Algo Que Yo Creo Que Se Va A Tardar En Resolver Solo Los Tribunales Y Eso Ya Que Regresen A Labores Podrán Ayudarnos A Dar Un Poco De Más Más Guía En Como Se Debe Esto Resolver De Momento Pues Le Agradezco Mucho Maestro La Participación Y Los Minutos Que Nos Ha Regalado Para Y Agradezco A ustedes Dos Y Sobre Todo Sus Comentarios Porque Pues Me Dejan Pensando Para Seguir Analizando El Problema Porque Pues Si Es Un Galimatías Lo Que Han Hecho Y Todo Pues Lamentablemente Porque Observamos No Nada Más En Esta Materia Sino En Muchas Criterios Sino Que Todo Se Vaya Logrando Resolver Entre Los Interesados De La Relación Jurídica Que Corresponda Al Problema Que Se Está Planteando Gracias Maestro Margan Muy Valiosos Sus Comentarios Gracias Maestro Seguimos En Comunicación Y Nos Seguimos Enlazando En Siguientes Programas Muchas Gracias A Ustedes Que Estén Muy bien Hasta luego Es Con El Maestro Margan Inició Es No Queda Más Que Hacer Convenios Entre Patrones Y Trabajadores Y No Hay Forma De Llevarlos De momento A la Junta Porque Pues Esta Tampoco Está Elaborando Así Es Creo Que En el Estado de México Ya Se Están Habilitando Estas Juntas Para Efectos De Hacer Convenios Hay Un Horario Que Acaban Una Guardia Una Guardia Y A lo Mejor Habría Que Llegarse A Ello Porque Si Abundamos En La Parte De Seguridad Social Pues Al Día De Hoy Ya Se Están Calculando Las Cuotas Para Pagar El Día 17 Por Lo Que Sucedió Durante Marzo Ya Algunas Empresas En El Mes De Marzo Suspendieron La Asistencia De Los Trabajadores Ya Hubiera En Este Momento Hasta Ocho Ausentismos Que Es Lo Que Podrían En Su Caso Disminuir Como Dice El Artículo 31 De La Ley Del Seguro Social Y Dice También El 31 Si Si Fueran Mayores Si Te Lo Voy A Literal Si Las Ausencias Del Trabajador Son Por Periodos De Ocho Días Consecutivos O Mayores El Patrón Quedará Liberado Del Pago De Las Obrero Patronales Siempre Por Periodos De Ocho Días Consecutivos O Mayores Ok Entonces Si Fuera Así Liberado Del O sea Podemos Meter Hasta Ocho Sin Problema Más De Ocho Hay Que Presentar Los Avisos De Baja Cosa Que Esto Tampoco Va A suceder Porque No Se Está Rompiendo La Relación Laboral Como Que Se Perdió En La Ley No Porque La Ley Laboral Señala Que Una Contingencia Lo No Tiene Un No Tiene Un Apart Típico Ni Siquiera Para Contingencia Ni Siquiera Para Emergencia Por Supuesto Como Es La Mayor De Las Disposiciones Legales Entonces Pues A lo Más Que Se Estarían Apegando Sería A Esos Ocho Días Y La Presentación De Los Avisos De Baja Pues Está También Bastante Complejo Porque No Se Está Terminando La Relación Laboral A Menos Que Se Hicieran Estos Convenios O De Disminución De Salarios O De Suspensión Temporal De La Relación De Trabajo Y Si Eso Sucediera Porque Así Lo Acuerdan Patrón Y Trabajadores Recuerden Como Asegurados Nos Señala Artículo 109 De La Ley Del Seguro Social Que Es A Lo Que Le Llamamos Conservación De Derechos En Donde El Trabajador Que Quede Privado De Remuneración O En Este Caso Por Esas Suspensiones O Por Esa Terminación De La Relación Laboral Sea Cual Fuera La Circunstancia Pero Que Hubiera Cubierto Inmediatamente Antes De La Privación Del Trabajo Un Mínimo De Ocho Cotizaciones Semanales Ininterrumpidas Va A Conservar Durante Las Ocho Semanas Posteriores A La Desocupación O A Terminación Asistencia Médica De Maternidad Quirúrgica Farmacéutica Y Hospitalaria Que Sea Necesario Creo Que En Estos Momentos Es Muy Importante Que Lo Conozcan Porque Puede Ser De Utilidad Para Algunas De Las Personas Que Nos Estén Escuchando Ojalá Que No Fuera Es El Caso Que La Relación De Trabajo Continúe Y Que Es La Intención De Cuando Se Hace Un Economía Pero Bueno Quisiera yo Agradecer A todos Los Que Aquí Nos Están Escribiendo De Alguna Manera Ya Empiezan A Hacer Algunos Comentarios Algunos Puntos Dice Que Porque Estamos Tan Serios Y Tan Tristes Transmitiendo Al Vamos Una Pausa Rápidamente Y Regresamos Consultorio Fiscal Radio En su edición 735 Consultorio Fiscal Como Siempre Presenta Interesantes Artículos De Corte Fiscal Jurídico Laboral Contable Financiero Y De Prevención De Lavado De Dinero Como Primer Tema Georgina Ivonne Ramírez Esquivel Resalta La Importancia De Presentar En Tiempo Y Forma La Declaración Anual De Personas Físicas Con El Ejercicio 2019 A La Par De Yanira Arisbe Gutiérrez Hernández Y José De Jesús Millar Ufe Subrayan La Prioridad De Evitar Una Discrepancia Fiscal Cumpliendo Debidamente Con Dicha Declaración Mientras Que Vicente Velázquez Meléndez Nos Da A Conocer Los Detalles Con Respecto Al Dictamen De La Ciudad De México Por El Año 2019 Además Podemos Encontrar Artículos Que Analizan Las Lagunas Normativas Y Las Omisiones Legislativas Sus Pormenores Y Diferencias Dentro Del Sistema Jurídico Mexicano Así Como Uno Más Sobre Las Sociedades Financieras De Objeto Múltiple Y Finalmente Un Breve Estudio En Relación A Los Efectos Fiscales De Las Inversiones En El Extranjero Estos Y Otros Temas De Gran Interés En El Número 735 De Consultorio Fiscal Suscripciones A Través De La Tienda Electrónica Publishing .fca.unam.mx O En La Revista Electrónica Consultorio Fiscal .unam.mx Ahora Para presentar tu declaración No necesitarás un contador Necesitarás Dos Tres Cuatro Cinco Siete ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras Cuentas Claras En México, para fines fiscales, existen dos tipos de personas, físicas y morales De acuerdo al SAT, una persona física es un individuo que puede prestar servicios, realizar actividades comerciales, arrendar bienes inmuebles y trabajar por salarios, entre otras ocupaciones, y dependiendo de la actividad que realicen y su promedio de ingresos, éstas podrán pertenecer a uno de los regímenes fiscales existentes Régimen de incorporación fiscal, de asalariados, de honorarios, de actividad empresarial, de arrendamiento de inmuebles y de servicios profesionales Las personas físicas presentan su declaración anual en el mes de abril del año siguiente al que se declara con el propósito de informar al SAT sobre sus ingresos y deducciones anuales por concepto de ISR Las disposiciones generales respecto a las personas físicas se encuentran en el título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta Cuentas Claras Consultorio Fiscal Radio Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración Facebook, FCA Unamo Oficial y Twitter, arroba, consufiscal Perfecto, bueno, estamos de regreso y bueno, si fuéramos atentos, nos daríamos cuenta que el efecto laboral no es el único que se nos va a caer encima sino que viene de por medio, vamos a pensar en negocios como restaurantes, los cines, vamos, algo que tienen una Plazas comerciales Exactamente, locales que son ampliamente Dependientes del público Exacto No sé, todo lo que se vende en los cines, el propio cine, los insumos Todo lo que hacen la gente el fin de semana, porque si alguien se queda en casa, pues cualquiera dirá, bueno, pues es que está ahorrando y en ese sentido no debe haber problemas Sí, pero si él es alguien que se queda en casa, depende como tú lo dices, alguien que vende en público en general Y esta gente luego tiene comprometido Renta En la renta Y la renta es la que vamos a hacer, porque pensemos lugares como Cinépolis, Cinemex, por hacer alguna forma de idea No comercial, sino idea, son grandísimos restaurantes, son grandes Y luego en plazas que quizás no son tan fáciles Total que se vuelve un problema muy grave Y bueno, pues en esta ocasión tenemos también en el enlace con el doctor Ramón Ignacio Cabrera León Que nos va a ayudar mucho, mucho a poderlo señalar Sí, bueno Bueno Sí, estimado Ramón, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias Qué bueno, qué bueno, mira, estamos aquí pues siguiendo la línea de comentarios Platicamos ahorita, porque en alguna ocasión, bueno, finalmente él fue de las primeras personas que hizo notar este problema Respecto de las rentas, todo lo demás No sé si, por favor doctor, nos pudieras comentar ¿Cómo ves este problema? Pues mira, al final del día tenemos que tener muy cierto Cuál es la situación legal que están enfrentando las empresas No solamente la parte económica, que ya vemos que es de suyo delicada por este cierre de operaciones Esta suspensión de operaciones Sino que también tenemos que ver, bueno, qué nos implica además del tema del flujo de dinero En nuestras obligaciones de carácter legal Entre los aspectos que hemos identificado, bueno, pues está el tema laboral Vemos otras obligaciones como son los contratos de arrendamiento Que tienen suscritos muchos de los comercios y de las empresas Para tener sus instalaciones, donde operan sus instalaciones Vemos también, inclusive, temas donde van a estas empresas a incumplir Con otros prestadores de servicios, con otros clientes Y les van a quedar mal Entonces, bueno, el tema corre por distintos canales Ahorita lo que nos abocaríamos sería sobre el tema de los arrendamientos Al respecto, bueno, es muy importante considerarte Que el sistema legal, prácticamente todo el planeta Nos reconoce la posibilidad de estar eximidos del cumplimiento de una obligación Cuando esta se vuelve imposible de cumplir Y entre las causas que se reconocen en el derecho Como una causa que te imposibilita cumplir Es una causa de fuerza mayor o un caso fortuito En este sentido, las declaraciones de emergencia Que ha emitido el gobierno federal Reconocen que este coronavirus es una situación Que aconteció como una causa de fuerza mayor Por lo tanto, ya tenemos acreditado ese elemento de causa de fuerza mayor Que ya no tendríamos que estar acreditando O no recaería en su momento la carga de la prueba En el que va a incumplir Porque ya está dada y reconocida por la autoridad Luego entonces, ¿esto qué es lo que nos permite? Que no cumplamos con la obligación Ahora, los códigos civiles Que son los que regulan los arrendamientos a nivel nacional En cada uno de ellos el tema En la consecuencia de esta causa de fuerza mayor Está dada en una forma diferente Por ejemplo, en la Ciudad de México Lo que nos permite el Código Civil Es que en aquellos arrendamientos Cuando se impida totalmente al arrendatario El uso de la cosa arrendada No se causará renta mientras dura el impedimento Y si este dura más de dos meses Podrá pedir la rescisión del contrato Así las cosas Lo que nos dice el Código Civil de la Ciudad de México Es que le podemos avisar al arrendador Que no vamos a pagar Mientras dura el impedimento Pero, si este va a durar más de dos meses Entonces, lo que autoriza el Código Es la rescisión del contrato Por cualquiera de las partes En igual caso Está, por ejemplo, el Estado de Nuevo León Que igualmente No se causarán rentas Mientras dura el impedimento Y si dura más Pues tendrán que solicitar la rescisión En el caso del Estado de México Aquí es la posibilidad De solicitar la reducción de la renta O bien La rescisión del contrato Y en el Estado de Jalisco Por ejemplo El Código Civil Nos dice Que si se impide totalmente al arrendatario El uso de ovoces de un arrendado Y si dura más de un mes Podrá pedir la rescisión del contrato Sin responsabilidad para él Entonces, estamos viendo Que en todas las legislaciones Se reconoce esa posibilidad De una De la ley Para obtener ya sea Una reducción En el monto de la renta O bien Que las rentas Se puedan dejar de pagar Y en ambos casos También Se abre la posibilidad Para que llegado el momento Si esta es la causa Que dio Por terminado Que justifica La terminación del contrato Por el cual Se estaría rescindiendo Pues entonces Se puedan rescindir Los contratos Sin responsabilidad Para ninguna de las partes Esto es No habría sanciones No habría Consecuencias legales Derivadas De los incumplimientos Porque hay una causa De fuerza mayor Que lo estaría justificando Ok Para este tipo De situaciones Que surgen Bueno Entendemos que Próximamente Los juzgadores Regresan del periodo Tentativamente Que ha marcado El Consejo De Salubridad General Y lo digo Tentativamente Porque conforme A la Constitución Se entiende Que se erige Como la autoridad máxima A la cual Todos les tienen que obedecer Pero a la par Se ha dicho Que es una actividad esencial Entonces Esta forma En la cual Comienzan a correr Los dos meses Y que hace Mucho pensar Que también Nos seguiremos Encerrando Porque los números No bajan En cuanto a la Pandemia que tenemos ¿Se tendría que dar Por un comunicado De tipo privado O valdría la pena Intentarlo Por una jurisdicción Voluntaria? ¿Cuál sería Ahí el consejo O la idea A seguir? Mira La Recordemos Que en los temas Civiles La voluntad De las partes Está por encima De lo que dicen Las disposiciones legales Aquí Esta relación Que en un primer Momento Tiene que ser Entre las partes Tiene que ser Una comunicación Directa Entre las partes Del Contrato Nosotros lo que Estamos recomendando Es que sea así De forma directa Que se puedan hablar Que se puedan entender Las circunstancias Tanto por Tanto por la parte Del arrendador Como del Arrendatario Ahora En caso De juicio Lo que hay que hacer Es documentar Justamente Esas pláticas Tratar de guardar La evidencia De los comunicados Ya sea De los E-mails Que se Que se manden Las conversaciones En En Whatsapp Para tener Las pruebas Que acrediten Los comunicados Y eventualmente Al momento De tener que Estar en juicio Porque no se haya Llegado Un arreglo Entre las partes Pues se tengan Los elementos Para defenderse Aquí lo que Haría El comunicado Oficial Estas declaratorias Oficiales Es que De alguna manera Nos relevan De la carga De la prueba De acreditar La causa De fuerza mayor Así Es El elemento Más importante Ahora Si tratamos De acudir Directamente A los tribunales Para arreglar Este problema Lo que estamos Generando Es un conflicto Donde quizás No lo vaya Porque al final Del día No sabemos Cuál es la posición Del arrendador Cuando le estemos Comunicando Nuestra imposibilidad Material De que Este De que No se Se podrá Cumplir ¿No? Entonces Yo lo que Lo que recomendamos En Espección Es primero Tener comunicación Directa Entre El arrendatario Con el arrendador Y Hacerle ver Dependiendo Donde se Ubique Cuál es La posibilidad Que tienen Para O dejar De pagar O solicitar Una reducción De 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 Las rentas Y Eventualmente De aquello Que resulte Bueno Si se 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 Suscita Un escenario De conflicto Entonces Si preparar Las pruebas Que nos Acrediten Que lo intentamos Hacer en esos Términos Y eventualmente Te digo El tema De la existencia De la declaratoria Ya nos Quita La necesidad De probar En juicio De que si Sufrimos O fuimos Parte De una Confrigencia De una causa De fuerza Mayor Que nos Impidió Cumplir Porque al final Del día Ya está Reconocida Por la autoridad Ya está Declarada Por la autoridad Y ya está Vigente Por la autoridad Perfecto Bueno Pues sin duda Es un tema Bastante Bastante Complejo Y desde luego Cada caso Tiene características Especiales Por aquello De que algún Contrato Tuviera una Cláusula Distinta Pero No sé Si hay algún Dato En donde Te pueda Contactar La gente Que nos Lo pudieras Compartir Claro Que sí Mira Estamos En Contacto Arroba Espetzen .mx O en r.cabrera Espetzen .mx O en ramoncabrera Arroba Yahoo .com En cualquiera De estos medios Nos pueden Contactar Para que Hagamos El análisis Particular Como bien Dices De cada Caso Y podamos Darles una Orientación Ya específica A cada uno De los interesados Porque al final Del día El análisis Que hacemos Es un análisis General De lo que Dice La ley Pero Obviamente Habrá que Enriquecerlo Con Los temas Particulares De cada Contrato Así es Cada caso Es a la medida Porque no También de Machote Perfecto Doctor Pues Muchísimas Gracias Por regalar Esta llamada Por aceptarnos La La invitación A comentar El tema Y seguiremos Atentos A ver Cómo Avanza Esto Y desde Luego Haremos Más Enlaces Para Futuras Ocasiones Como siempre Muy agradecido Por tu Convocatoria Y un saludo A todo tu auditorio Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Bueno pues Ya no habría deducciones Pero ni quien las quiera ¿No? Sin dinero Ya me preocupé Más Porque Habla de los efectos Para el arrendador Para el arrendatario Pues si soy el arrendador No quisiera Que terminar Ese contrato Si soy el arrendatario No quisiera Cambiar De local No quisiera Cambiar de plaza No quisiera Porque ya de alguna manera Está acreditado Entonces Si se diera La terminación De ese contrato Híjole Tengo que ir a buscar En otro lado Y yo creo Que si yo le estoy Otorgando Y está haciendo Un buen Inquilino No quisiera Que se fuera Entonces También esto Se torna Un poco complicado Y también Retomo la parte Que dijo Que es Una voluntad Entre las partes Hacer También Llegar a algún Acuerdo Te pago Pudiera ser Lo más adecuado Porque a los dos meses Si es que No estoy recibiendo La renta Pues vamos a rescindir El contrato Yo tengo que buscar Otra persona Saber si es Un buen inquilino Y si tiene la gente Con qué Porque ya quedó Muy dañada Económicamente Exacto Entonces Esto nos denota Que las leyes Son muy áridas Que las leyes Aún y cuando tengan Prevista lo que está Sucediendo Pues ya en la parte Comercial También habrá Que mediar Ok A ver Raúl Hernández Aquí nos escribe Le mandamos un saludo También alumno De nuestra facultad Y dice Es contingencia La que vivimos Actualmente Debido a que Un contagio Puede darse O no Contrario A una emergencia En la cual Todos sufren El hecho Que emerge Afectando A todos Al mismo tiempo Entonces Así que La misma ley De protección Civil Define El concepto Emergencia En su artículo Dos fracción Decimo octava Emergencia Situación anormal Que puede causar Un daño A la sociedad Y propiciar Un riesgo Excesivo Para la seguridad E integridad De la población En general Generada O asociada Con la inminencia Alta probabilidad O presencia De un agente Perturbador Entonces Si hacemos Números No es mayoría De la población Que sea afectada Por el COVID Por tanto No podría hablarse De un escenario De emergencia En México Aún Ahora bien Hay efectos Negativos En la economía Los cuales Se replican En el sistema Pero todos Los empresarios Quieren llevar La contingencia A emergencia Saludos Raúl Hernández Pues gracias Por tu Por tu comentario Creo que lo malo Con esto Es Dentro de todo Lo que corresponde Es que Tenemos un montón De cosas Dicen Es emergencia No es contingencia Pero guárdense En casa Al estilo De la contingencia Claro Denota todos Los tintes De contingencia Sin haberse Declarado Como tal Y por eso Creo que se ha Generado Todo este Cúmulo Es que Si se hace Como pato Y camina Como pato ¿Qué es? Pues parece que es un pato O se está haciendo pato ¿No? Pero me canso Ganso que esto Quién sabe Qué pasó ¿No? Mi mención es eso Por favor Porque estoy muy disgustada Bueno Y es que creo que viene Mucho a colación Por lo que la gente Hoy en día está viviendo Que incluso De aquí viene una pregunta La gente sabe Entonces que se debe Resguardar No es una contingencia Tan solo es una emergencia Pero hay actividades Esenciales Y no esenciales ¿Y cuáles se definieron? Solo las esenciales Y dentro de las esenciales Está la recaudación Tributaria ¿El SAD está recibiendo gente? Está recibiendo Inclusive está Más bien Está visitando A las empresas Te puedo platicar Auditorias Que el día de hoy Están iniciando No puedo decir Nombres comerciales Pero están iniciando Y también Esta parte De las Amedrentar Al contribuyente Con las cartas Invitación Ah sí El que se está Originando un problema Con las devoluciones De personas físicas Cuando él Está siendo tan implacable Para con relación A recibir oportunamente El pago de las contribuciones Sin haber dado Ninguna prórroga Creo que está Está viéndose Muy mal Respecto también A ese programa De personas físicas En donde sé Que muchos El día primero Estaban listísimos En el entendido Que les iban a regresar Al día siguiente Se han encontrado Con sorpresas Respecto a que En el momento En que entraron A la declaración Estaba prellenada Por el propio SAD Y digo prellenada Que ya para no Contradecir al SAD Le dieron palomita A todo Y la enviaron Tal como estaba Y en el Obviamente Teniendo un saldo A favor Es al que me voy A referir Y en el momento De solicitar Ese saldo A favor Que de manera Inmediata A través del buzón Se les avisa Está en revisión O vamos a proceder Al pago Pues le dicen Que no Que al contrario Que tiene un impuesto Por pagar Y cantidades A veces No hacen Cantidades fuertes Porque le están quitando Lo que el retenedor Efectuó Y que en opinión De la autoridad Seguramente No lo enteró Seguramente Su sistema Está mal Inclusive Ya también Ha habido acercamiento Por parte De los síndicos Para que Pues ya Denunciamos esta parte A las autoridades Lo que nos están diciendo Es que esperemos Que están haciendo Los ajustes Ese es por una parte Pero ya para este momento El contribuyente De tener un saldo a favor A tener un impuesto A cargo Porque el SAT No les está acreditando El ISR Que debía enterar el patrón Creo que en estos momentos Es fatal Complicado A ver Tenemos una pregunta De alguien Con el nombre Walker Fast Y va más o menos Así la pregunta Dice Buenos días ¿Qué paso se debe realizar? Ya se hizo La declaración anual Y como venía precargado La información del SAT Tengo ingresos Por interés Y por sueldos Y salarios El cual está correcta Los ingresos acumulables Como los impuestos retenidos Comparando con las constancias De retención Sin embargo El SAT Lo rechaza Que no coincide Cosa que es erróneo Por ahí veo Twitter Que no presenten complementaria Que se va a corregir Porque han tenido problemas ¿Qué opinan? ¿Es mejor hacer la devolución Vía FED O presentar complementaria? Perdón En la lectura Es que luego por ahí Aparecían puntos Y como que no No me daba un poco el sentido Pero traté de dar la idea ¿No? Sí Efectivamente Pues creo que Reforzó un poco Lo que vengo comentando Adicionando la parte De los intereses Que también sé Que ha tenido problema Porque no vienen cargados Los intereses bancarios Y que en algunos casos Son pérdidas O generalmente son pérdidas Y hay un impuesto retenido Y que entonces No pueden acreditar Y que la pérdida No puede disminuir Además la base grabable De los demás capítulos Entonces Aunado a ello Hay aseguradoras Que al día de hoy Están haciendo modificaciones Porque algunas de ellas Tampoco quiero decir nombres Pero sí se han pronunciado Para con sus clientes Diciéndoles Voy a hacer la corrección Espérate tantito Presenta después tu anual Para que venga cargada La información De tus gastos Generados a través De aseguradoras Entonces Los últimos días De marzo Es más Yo creo que Desde mediados de marzo Ya estaba el aplicativo Pero estaba solamente Como una opción De demo Y ya a través De esas aplicaciones Pues los contribuyentes Venían viendo Sus saldos a favor Y estaban exhortando Al contador Para que ya Preséntala Ya preséntala Recuerden que En términos de la ley Del ISR Pues no se podía hacer Porque se consideran Presentadas Hasta el mes de abril Entonces Estas realidades No se habían presentado Sino hasta esta semana Del día primero En adelante Que se han presentado Las declaraciones Por lo tanto De la gente cercana Del SAT Que ha tenido Acercamiento con síndicos Les dicen La verdad es que Esperen Hasta la próxima semana Para empezar a presentar Porque estamos Subsanando Esos problemas Y espero Tendrían que trabajar ¿Verdad? Ahora si ya Si están de verdad En esa circunstancia De que les generaron Inclusive No he tenido el caso Afortunadamente Para los clientes Que he elaborado No he tenido La verdad es que yo Ningún contratiempo Pero si inclusive Ya están generando Les líneas de captura Por un crédito Pues tienen que aclarar De manera inmediata Inclusive pueden acudir A PRODECON De manera virtual Que está dando También este servicio Hacer su aclaración A través del buzón Tributario Porque pues si Se puede generar Un problema mayor Si las autoridades Les están generando Un crédito Porque resulta Que el impuesto Está a cargo Pues si vale la pena Que tengan como antecedente La defensa Inclusive a través De PRODECON Que también PRODECON Cerró las puertas Un poquito Todo lo está teniendo Por línea Bueno es que Ha sido general Esto Imagínate Nos invitan A que paguemos A tiempo Y cuando presentamos A tiempo Lo que les corresponde A los contribuyentes Nos dicen No espérame tantito Porque tengo unos errores Yo te aviso La próxima semana Empiézame a enviar Tus declaraciones Claro Ha sido una falta De organización Bueno algo que caracteriza Muchas veces Nuestro Nuestro Toda nuestra región Latinoamericana Pero bueno Vamos a ir rápidamente A la pausa Regresamos para dar Más soluciones Y atención A todas sus preguntas Aquí estamos de vuelta Regresamos Consultorio Fiscal Radio Impuesto En la historia En tiempos En tiempos de Jesucristo El pueblo hebreo Estaba bajo La ocupación romana Y los judíos Debían pagar Tres impuestos Regulares El impuesto El impuesto El impuesto de la tierra Que lo pagaban Los labradores Y representaba Un décimo Del grano Y un quinto Del vino Y del aceite Que produjeran El impuesto Que podría ser Sobre la renta Que significaba El 1% De los ingresos De cada persona El impuesto De capitación Que lo pagaban Los varones Desde los 14 A los 65 Años de edad Y las mujeres Desde los 12 A los 65 Años Equivalente A un denario También había Impuestos indirectos Como los provenientes De la utilización De puentes Y calzadas El transporte De mercancías El uso de agua Provenientes De acueductos El uso de instalaciones Portuarias Entre otros Impuesto en la historia Ya te vi Te estoy fiscalizando Atentamente Elsa Acompáñanos A consultorio Fiscal Radio Por las redes Oficiales De la Facultad De Contaduría Y Administración Facebook FCA Unamo Oficial Y Twitter Arroba Consufiscal Estamos de regreso Bueno Hay más preguntas Con la inquietud Precisamente De la declaración Anual Voy a leer Algunas Para dejar Obviamente Lo más claro Posible El tema Y es en esta ocasión Oralia Hernández Que dice Al revisar Mi declaración Observo que una empresa Que yo no laboro Está timbrándome Recibos ¿Qué debo hacer Para aclarar Esa situación Con el SAT Oral Y a reserva De la requeta Nos diga Nuestra especialista Le pasa A todo México O sea De repente ¿Cuál es? En mi caso A reserva De la respuesta Me ha tocado Que No sé Una vez fui Lo diré Con confianza A una escuela Que está ahí Por la calle De la avenida Reforma Dar un curso Total Me pagaron Me salí contento Porque fue Transferencia Y al final De ese curso Pasa el año Y pues Esa empresa Quien sabe Ser esa Pero muchas veces No me cae el 20 Pero sé que hay casos En los que la gente La tienen Por ejemplo El outsourcing Y entonces Ni siquiera les avisan Entonces Por favor Platícanos Pues yo creo que Fue bastante Bastante amplio Tu mensaje Que estemos al pendiente Porque No quiero pensar mal Pero Pudo haber sido Una equivocación Pudo haber sido Una equivocación Con toda intención Pero Lo que sí es Inminente Es que Pues se pongan En contacto Con esa persona Algunas veces Prestamos el servicio A cierta empresa Y resulta que El CFDI Lo elabora otra Por los temas De outsourcing O por los temas De a quién le conviene En ese momento Generarle el gasto Del grupo de empresas Y a veces No nos avisan Ese sería El escenario Menos peor Pero hay escenarios En los que Pues a lo mejor Tenemos generado Un ingreso De manera incorrecta Porque se equivocaron En un Acuérdense que Hay homonimias Acuérdense que El RFC Puede tener A lo mejor Solo un dígito Diferente A lo mejor No fue de mala fe Pero sí Si está muy buen Tiempo De poder Revisar Creo que eso Tendríamos que haberlo Hecho durante El transcurso De todo el año Y revisando Nuestros depósitos Contra nuestros Contra nuestras Constancias De retención En su caso O con los depósitos Bancarios Y el El CFDI Que nos van generando Y hablo del Que nos van generando Porque en salarios Pues no somos nosotros Quien los emite Tanto salarios Como asimilados A salarios ¿Es recomendable Que hiciera alguna Forma de escrito Aclaratorio Sabemos es un Escrito libre A través del portal Del SAT Sí Aún y cuando Yo creo que Acuérdense que El SAT va a ser Recaudatorio Y va a decir Se te generó Tú lo tienes Y me lo pagas A lo mejor De primera instancia El contacto Inicial Si tiene los datos De la empresa Pues sería localizar A la empresa Y aclarar Si fue por alguna Prestación de servicios Que hizo durante el año Oye otro punto importante Revisen si el valor Que señalan Esos comprobantes Verdaderamente No entraron En mi cuenta bancaria Porque si es Algún punto Con el cual Solo querían rellenar Información Que es algo Bien común Y Pero yo estoy cierto De que el dinero No lo tengo en mi cuenta bancaria Con toda la confianza Puedo yo armar Mi declaración Sin tenerlo Recordemos que un principio En derecho Artículo 81 Del Código Federal De procedimientos civiles Es que El que afirma Tiene que probar A alguna ocasión Le dijeron así al presidente Y el contesto No voy a caer en provocaciones Pero olvídense de eso Estamos en otro canal En este momento Es real Entonces si el SAT dice Tú tienes esa cantidad Acréditame que lo recibí Pero insisto Si sí lo tienen Entonces no sean tan aventurados Primero revisen Y un poquito el problema Va a ser con el capítulo De salarios Si mal no recuerdo Es de salarios La pregunta Que hay una opción En miscelánea Que si se paga En efectivo Ese salario Pero se genera El CFDI No es necesario Para quien lo paga Haberlo hecho Con transferencia Electrónica Cheque nominativo Cuando es mayor De dos mil pesos Recuerden que es La regla general Para régimen De incorporación fiscal Más allá de cinco mil pesos Pero en el caso De salarios Es la excepción Entonces ahí Podría también Tener un Y un punto clave Artículo 17 Del Código Fiscal De la Federación Si no me lo ubico Es el segundo párrafo O tercero Que dice Que el dinero Que llega a nuestras Cuentas bancarias Pues obliga A todos los efectos Fiscales Independientemente Que yo lo desconozca Entonces por eso Es bien importante Chequen su banco Que no coincide Y no solo ese Sino muchos más De ahí que Hay veces que tengo Depósitos Que la cuenta no fiscal Pues cual no fiscal No hay cuentas No hay cuentas No fiscales Bueno lo menciona Uno de tus libros Para que lo chequen Además Mitos fiscales Es que la gente Cree que no Un punto adicional Antes de pasar A la siguiente pregunta Es el artículo 55 Fracción primera De la ley del ISR Que señala Que todo el sistema Financiero Deberá proveer La información Al SAT De los intereses Reales y nominales Pirámida Te da el valor Pero lo más importante Creo que por resolución Dice la ANEA Dice no al año Denme adelantos Instituciones Cada día Diez de cada mes Estén muy atentos Nada más No vaya a ser Que por ahí Estemos Creyendo que Como no lo conozco No recibió el dinero Nada más Estemos atentos Hay otra pregunta De Ricky Gómez A quien mandamos Un fuerte saludo Dice ¿Qué pasa si la obligación Es presentar Declaración anual Y mi fiel caduco Y no hay citas? Bueno pues Afortunadamente Tienen la opción De la CIEC Espero que Si cuenten con ella No es obligatorio Presentar Con firma electrónica La firma electrónica Estuvo vigente Sigue vigente Por supuesto Es la manera Como más Certera De presentar La declaración anual Sobre todo Porque a veces El acceso No se los está permitiendo Tan fácilmente Con la CIEC Entonces usan La fiel Pero para aquellos casos En donde se va a solicitar Una devolución No es inminente Pero si el saldo a favor Es más allá De 50 mil pesos Si es necesario Firma electrónica Como lo señala La resolución miscelánea Así es Entonces bueno Pues ahí ¿Qué pasaría? Pues que si La envía con CIEC Pues a lo mejor Va a haber un retraso En la devolución O va a haber Un pretexto más Para que la autoridad Tarde en devolver Nos dice Nos dice Perdón Aportuno Que lo decomenta Nos dice Él mismo No tengo CIEC Tampoco Ups Ahí sí estamos En graves problemas Porque si no hay citas No hay CIEC Pues vamos a tener Que esperar A que esta contingencia Les permita Generar citas En el peor De los casos Presentarse Porque si Tienen impuesto A pagar Y no hay CIEC No hay FIEL Pues van a tener Actualización Y recargos Entonces a lo mejor De manera presencial Las autoridades El SAT Si está Abriendo sus puertas Posiblemente Exponer su caso Que no es lo ideal En estos momentos Así es que Yo aquí Digo a reserva No ha sacado No ha sacado ningún Programa el SAT Porque eso es algo Muy recurrente Y es un problema Que mucha gente Está teniendo Dice No me di cuenta Cuando quise enviar Mi declaración Ya estaba vencida Mi firma electrónica Y la CIEC Ya no me acuerdo Cuál era Hay mucha gente Que está así Y también ya lo comentamos No nos han dado solución Yo creo Lo único bueno Que podría decir A reserva De conocer A detalle Más el asunto Es que no va a haber O no tendría Que haber multa Porque No hay citas Ya nos lo dijeron Y el artículo 73 Del código fiscal Que se refiere Al cumplimiento espontáneo Pues hace propias veces De señalar Que por un caso fortuito Forza mayor Lo comentaba Ya hace un momento El doctor Cabrera Si por acuerdo Publicado Esto fue el 30 de marzo De este año Se habla de un Creo que es caso fortuito Al que se refiere Entonces pues Más que evidente Que no debiera existir La multa Aunque creo Que es el menos De los males Antes de una cancelación De sellos Y no obstante Pues bueno Viene un punto grave No se preocupen Yo les tengo que resolver Rápido Multa no habrá Actualización Y recargos Si los habrá Dani Valdés A colación De este tema Se suma Y dice La firma Si es necesaria Para quienes Tienen saldo a favor Y van a poner Su clave Por primera vez Y las CIEC Se puede generar Y o recuperar Por internet Si es recuperar Pero si es la primera vez Que va a presentar anual Y nunca se presentó Antes al SAP Tiene que ser presencial La CIEC Así es También pregunta Del mismo Si procedería Al amparo Para que podamos Cumplir Otro tema Polémico De entrada No La respuesta es no Para no Crearte un poquito O sea vamos No tendría motivo Mayor Porque el agravio Todavía no se ha sufrido Recordemos que es uno De los principios Por los cuales Se rige el juicio De amparo La improcedencia Estaría en el artículo 61 Fracción 11 y 12 Si no mal recuerdo De esa ley Pero salió por ahí La bendita idea De que alguien Creo que en San Luis Potosí También lo comentó Ramón Cabrera En alguno de sus tweets Que alguien Obtuvo una suspensión Pero la suspensión No fue para el pago De las contribuciones Bueno sabes Que trascendió tanto Entre lo que digo Y lo que quiere la gente Trascendió tanto Bueno y sin agravear A los abogados Pero hay abogados Que les están vendiendo A las empresas La posibilidad De que Se presenten Esos amparos Y que se diga Que por la contingencia Que estás Por todo lo que está sucediendo Y por la fuerza mayor Y que posiblemente Con ello van a lograr La suspensión En el pago de contribuciones No se dejen engañar Por favor Bueno es Creo que Yo creo que no es momento De pensar Perdón así Muy tercer mundo Perdón que lo diga Yo también soy mexicano Yo también vivo En un tercer mundo Pero buscamos Siempre llegar a más El amparo Procede contra Tras tres elementos Recordemos Contra actos Omisiones O leyes generales Normas generales Este amparo Se promovió En contra de una omisión Así entendida Que es lo que señala Propiamente el artículo 39 de fracción primera También quisiera Hacer mucho énfasis Esa posibilidad Esa posibilidad del ejecutivo No es para exentar Si lo leemos con cuidado Es para eximir Los dos empiezan con ex Pero las consecuencias Son muy distintas Sé que ya viene Y que no va a haber Condonaciones Y etcétera También está demostrado Constitucional Previa a este asunto Es que está un tema Totota Porque una cosa Es la exención Política Y otra cosa Es la exención Jurídica La exención Existen En las leyes Fiscales Pues es la base De la proporcionalidad La política Es a la que están Diciéndole no Pero aquí no es Ni una de las dos Es eximir Entonces yo por ahí vi Que quien dio el curso Todavía lo platicaba La semana pasada También ella sacó Un comunicado Que promuevan su amparo Y que era como joven No puede ser Dos para llevar aquí Y tres para Sí, no creo que sea Una época Para especular con ello Tan fue muy polémico Que el día de ayer O antier El SAT Saca un comunicado Número 35 Donde aclara No es una suspensión Para el pago de contribuciones Es ilegal Y bueno Se pronunció de inmediato Esperaríamos que así fuera Con las devoluciones Pero si el SAT Inclusive ya dijo Eso que se está difundiendo A través de medios De comunicación A través de Redes sociales No es No es como tal De hecho Hasta el Cruz Azul Sabría que no se va a ganar Ese amparo Entonces deben estar Muy muy atentos Esto No veo mucho futuro Lo digo con lástima Realmente Porque es una facultad Discrecional Del ejecutivo Y como tal No podemos forzar A que lo lleve a cabo El tipo de omisiones Que se litigan Por juicio de amparo Son de otro contexto Que ahorita Pues no tendría Mucho caso manejar Rápidamente Antes de irnos A la pausa Lens Miriam González Barajas Dice Multa no habrá Están llegando Requerimientos Provisionales De febrero No invitaciones Requerimientos Vamos a ponernos En orden Requerimiento Ese si es Ya Ya no es espontáneo En contrarios Del 73 Ya procedería Una multa Conforme al artículo 41 Las actividades Deben seguirse Están en un conflicto De normas Por lo siguiente El 41 Señala Del código fiscal Perdón Que hay tres requerimientos Desde luego Antecedidos Por la respectiva Multa Y en caso De no atenderse Una multa Por no atender El requerimiento El artículo Perdón El acuerdo Del 24 De marzo Juntado Con el del 30 De marzo Señala Que una actividad Esencial Es la Reglación Tributaria Pero ahí mismo Se señala De un caso Fortuito Lo cual es Un hecho Notorio Yo no lo inventé Hecho notorio Está referido En el artículo 88 Del código federal De procedimientos Civiles Entonces Quiere decir Que si Me pueden invitar Me pueden requerir Pero la multa Se tendría que litigar En dado extremo Porque también Ellos tienen Su órgano interno De control En donde Lógicamente Pues no van a esperar A que los castiguen Como funcionarios públicos Entonces van a decir Sabes que Pues ahí te va El requerimiento Y ahí te va La multa Y es lo que platicábamos Hace un momento Se va a hacer Todo un zafarrancho Yo creo que la multa No tendríamos problema De poderla librar Desafortunado Si me tengo que ir A un medio de defensa No obstante Creo que no tendría Por qué ser tan complicado Creo que es más Complicado El monto A pagar en sí mismo Claro Si ya no tengo Con qué Está difícil Pero bueno Vamos rápidamente A una pausa Y regresamos Para seguir comentando Hay varias preguntas Las trataremos De atender todas Y ahorita regresamos Consultorio fiscal Radio En déficit Con José Silvestre Méndez Hacia un plan de unidad Contra la catástrofe Hola amigos de En déficit Espero que todos Nos estemos cuidando Que nos quedemos en casa Hoy quiero insistir En que la recesión Económica actual Que se venía gestando Desde la anterior Crisis económica De 2008 Asociada a la pandemia Del COVID-19 Provocará una drástica Disminución del ritmo De crecimiento económico De los diferentes países Del mundo Incluido en nuestro país En el caso mexicano Los analistas Pronostican una caída Del Producto Interno Bruto PIB Que va de menos 1% A menos 4.5% Para este 2020 Incluso más ¿De qué dependerá El monto de la caída Del Producto Interno Bruto En México en 2020? De varios factores Entre los que destacan Ritmo y evolución De la economía mundial 2. Ritmo y evolución De la pandemia Del coronavirus A nivel mundial 3. Afectación De estos factores A la economía norteamericana Esto debido A la fuerte dependencia De la economía mexicana Respecto a la economía De Estados Unidos 4. Política económica Aplicada para mitigar Los efectos De la contingencia Y políticas públicas En especial de salud Para enfrentar El problema De la pandemia Del coronavirus ¿Cómo afectarán Estos cuatro factores A la economía mexicana? Desde luego Los riesgos están Y estarán presentes La incertidumbre En muchos aspectos De la vida cotidiana Seguirán presentes ¿Cómo extrañamos La normalidad? Ante este panorama Lleno de dificultades Para el mundo Y para el país Sería muy conveniente Que el gobierno Estableciera Un plan de unidad Contra la crisis O quizá Debiéramos decir Contra los dos fenómenos Críticos La pandemia De salud Y la recesión Crisis económica Que se agudiza Por las medidas sanitarias Que implican Y las medidas sanitarias Y las medidas sanitarias Para la continuación Para la continuación De la vida misma La vida de cada uno De nosotros El plan de unidad En consecuencia Debe tener dos ejes La salud y la economía Con la misma importancia Todos los sectores sociales Deben tener cabida En el plan Y deben aportar Lo que puedan Para que más rápido Salgamos de la catástrofe Este plan de unidad Debe ser incluyente Deben participar en él El gobierno El sector privado Los sindicatos Las universidades Las instituciones Y organizaciones sociales Y las personas Que puedan aportar Elementos Que ayuden a paliar O disminuir Los efectos negativos De las dos crisis Es por eso Que hay que inyectar Más recursos Al sistema de salud mexicano Pero también A la economía nacional Se debe incrementar La inversión productiva Sí Pero también El consumo Sobre todo De los que no tienen Para satisfacer Sus necesidades Más elementales Si se estimula El consumo Se promueve La inversión productiva No es momento De mezquindades Es necesario Revalorar La vida humana La vida De cualquier ser humano Recuerda Todos somos Importantes Por eso Quédate en casa En déficit Con José Silvestre Méndez Ve y escúchanos Por Twitter Arroba Con su fiscal Acompáñanos A consultorio Fiscal Radio Por las redes Oficiales De la Facultad De Contaduría Y Administración Facebook FSA Un amo oficial Y Twitter Arroba Con su fiscal Perfecto Estamos de regreso Hay más dudas Relacionadas con la Declaración anual Y con gusto Las vamos a contestar Porque bueno Todas De alguna manera Creo que inciden En lo mismo Lástima Que es un momento Tan difícil Como para no Tener claridad Pero bueno Micheline Fernández También Apegada con esta Problemática Dice Buenas tardes Misma pregunta ¿Qué se puede hacer Si al revisar La información Precargada De mi declaración Observo que un Patrón Para el cual no Laboro Me timbró Recibos De nómina Pues muy similar ¿No? A lo que ya nos Platicaban antes Si hay que checar Si a lo mejor No prestaste servicios Directamente a él Pero a lo mejor A un tercero Si y ese tercero Fue el que Timbró Pueden haber ocurrido Algunas Cosas como las Que ya mencionábamos Fue por error Fue Y recuerden También un poco Que El visor De nóminas Para patrones Y visor De nóminas Para trabajadores Fue una herramienta Que por ahí De noviembre De diciembre También se liberó Y la idea Era que nosotros Pudiéramos accesar A esas plataformas Para revisar Con toda calma Antes de presentar La declaración Y poderle avisar Con tiempo Si es que había Necesidad de modificar Cancelar O corregir Todos estos XML La realidad Es que también Como las declaraciones Anuales De personas morales Se acaban de presentar Digamos en marzo Finales de marzo Inclusive Hubieron quienes Se dieron cuenta De que ya venían Precargadas Informaciones Respecto a sueldos Y salarios Y a lo mejor Lo iban a presentar A los últimos días Y se dieron cuenta Que no coincidía Lo que estaba Precargado En el SAT Que no se podía Modificar Por cierto En materia De sueldos Y salarios Y que lo que tenían En sus sistemas De nómina No coincidía Entonces a lo mejor En ese momento Empezaron a revisar Y empezaron a cancelar Y empezaron a timbrar La verdad es que el SAT Dio a través de la miscelánea Opción para los patrones De poder hacer esto Hasta el 29 de febrero Pero como algunos contribuyentes Lo dejaron al final Y se dieron cuenta Pues empezaron a corregir A lo mejor también Podría ser esa circunstancia Pues que muchas veces Es el efecto también De outsourcing En donde no se le informa A la gente No le ven la necesidad O no tienen la atención De comentarlo Y pues evidentemente Se generan problemas Yo solamente creo Que como ya lo veíamos Un poco con la pregunta anterior Confirmen que ese dinero Verdaderamente no haya ingresado Porque ya el nombre del patrón Pues de alguna manera Sería un problema secundario El primer problema Es saber si en verdad Voy a evadir O omitir Mejor dicho Omitir impuestos O no Pero bueno Yo creo que por ahí Podemos avanzar bastante Ricky Gómez Nos pregunta nuevamente Y agradecemos Desde luego la insistencia En el tema Es bien importante Para que quede claro El amparo me refería A lo siguiente No tengo CIEC Para presentar anual No tengo FIEL Porque me caducó Y es más Emito facturas Por actividad profesional No me pagan Si no emito la factura Ante esta situación Del COVID Necesito cobrar Para vivir Pero no me pagan Sin factura previa Y mi FIEL caducó Podría hacer amparo Para que el SAT Me dé A puerta cerrada Mi FIEL Me muero de hambre ¿Qué se tutela Primeramente? ¿La obligación o la vida? Creo que está Un poco Compleja la situación Pero vamos a verlo Con calma Yo creo Primero el antes Y el después A reserva De lo que pide Nuestra invitada Perdón si me adelanto Pero es que como es legal A veces luego Esta puede ser Una introducción adecuada Muy buena Es deber de todos nosotros Tener al día Y lo digo con el mejor De los sentidos Tener al día Nuestros papeles Tener vigente Mi licencia de manejo Mi pasaporte Porque esa es una De las tantas Obligaciones formales Como le llama La materia Fiscal Tan es así Que si yo tengo Un pasaporte Que está por vencer En dos meses No me van a dejar Entrar en ningún país Cualquiera dirá Que absurdo Pues si la vigencia Es fatal Pues sí Pero recordemos Que la estancia De turista Es de seis meses Entonces Como que es nuestro Deber estar atentos Se me fue No pasa nada Pues digo Somos humanos ¿Qué pasa? Pues no salgo de viaje No debo manejar ¿A qué problema Es que no voy a declarar? Está bien Está bien Ok Aquí la temática Es si quieren declarar Y si ahorita Con esta situación Se cerraron las puertas Del SAT Y quizás Se ha contado Las ocasiones En que alguien Se le pueda recibir Tardaré un poquito Más en declarar Pero Pues bueno Créanme que Esto no debe Generar Quizás de inmediato Un momento de crisis Sino más bien De cuidado Sí Recuerden que Como decía El licenciado Al principio El 73 del código Habla de La espontaneidad Entonces Hasta En tanto No te requiera La autoridad Se puede presentar En cualquier momento Lo más pronto posible De manera espontánea Pero voluntaria En ese caso Y si no hubiera Mayor condonación Pues habrá que pagar A lo mejor Recargos Porque actualización Si te tardas Mucho también Pero digamos Que en el mejor De los casos Solamente recargos Hablaba también De la generación De facturas No sé Qué régimen sea Pero Si no es Si ya está Generando facturas Entiendo que ya En algún momento Fue presencialmente Al SAT Fue presencialmente Y sacó La firma electrónica Y además Tenía contraseña Como le llamamos Ahora La contraseña Que son Ocho caracteres A través de los cuales Ingresamos a los servicios Intentamos con ello Para poder generar La factura Si no se puede Y si ya En algún momento Se registró En el SAT Lo que quiere el SAT Es tenernos Registrados No quiero decir Mayores palabras Pero Si es La recuperación De la contraseña Van a preguntar A través de la página Del SAT Algunas circunstancias Que en su momento Ustedes dieron Como datos Algunas preguntas Digamos Para poder llegar A la clave Si es así Lo pueden intentar En el portal Y no se les cierra Entonces La oportunidad La otra Todo esto Que estamos hablando Es en consenso Con quien les va a pagar A lo mejor Ustedes tienen Una prestación De servicios O zonas Pues ya Comercial De tiempo Y a lo mejor Habría la posibilidad De que les hicieran El pago Y ustedes Posterior Cumplir con el requisito De la factura Transaccionalmente Y comercialmente Pues se están dando Los elementos Para tener Una Una prestación De servicios Contundente Si ese fuera el caso Pues también Habría la posibilidad ¿No? Todo esto Es también Un poco de consenso Si yo creo que si Esto Pues yo nada más Recomendaría Insisto En el buen ánimo No Nunca será bullying Ni regaño Pues quienes somos Nosotros Para regañar a la gente Pero estén atentos De sus documentos De sus documentos De sus piel De todo Para que esto no pase ¿Por qué? Porque si no Nosotros mismos Nos metemos en jaque Si claro Ahora habría Una última posibilidad Que a lo mejor Si ustedes lo platican Con quien les va a realizar El pago Cuando no somos obligados A emitir Comprobantes O bien Cuando recibimos Un pago Por honorarios Que se asimilan A salarios Es quien nos paga El que pudiera Generar el CFDI Y si ese fuera el caso Pues entonces La contraprestación No tendría impuesto Al valor agregado Pero si tendría La contraprestación Menos un impuesto Sobre la renta Calculado En los términos Del artículo 94 96 596 Para con relación A un asimilado A salarios Se retiene Van a recibir Una cantidad Disminuida Por esa retención Quien les haga El pago Les generará El CFDI Y a lo mejor Sería también Una forma De poderlo Subsanar Pero es bien Sencilla Para la empresa Sé que nadie Va a querer Me imagino Que es una empresa A quien se le Trabaja No debe tener Tanto problema Si es Si es atento Y consciente De lo que pasa El artículo 59 Del reglamento De la ley Del ISR Va así Nosotros Tenemos provisiones Como toda persona Moral Entonces tendrá Sus provisiones Lo que dice Este artículo Es Ustedes pueden Hacer la deducción En el momento Que obtengan Sus papeles Vamos bien Si de algún motivo La cancelan Bueno pues Entonces no se Vuelve ingreso ¿Por qué? Pues porque sería Lo típico Un ingreso Contable No fiscal Entonces si él De alguna forma Sé que no es Exactamente una provisión Pero el pago Lo puede empezar A generar O sea como que Hay una salida Para la persona Moral Si además Si ya se concretó La prestación Del servicio O ya se concretó No sé exactamente Que régimen sea Pero comercialmente Ya están dados Los elementos ¿No? Solo falta algo Que sea más Solo falta uno De los elementos Que le va a dar Formalidad Y que por supuesto A veces nos vamos Solo a eso Que es lo más importante Pero pues Lo más importante Es que ya se realizó La contraprestación Ya se realizó El servicio Entonces Civilmente ya Se cumplió Ya es exigible Ahora falta El tema fiscal Pero yo pienso Insisto Que si alguien Está atento A esta situación Y desde luego Pues es consciente De las cosas Podría esperar Desde luego No es el esquema General Pero pues es Por excepción Así es Solo quisiera Hacer hincapié En algunas medidas Que creo que ahorita Van a ser De mucha utilidad Y es en materia De seguridad social Para aquellas empresas Que hubieran Digamos que Suspendido Sus labores O hubieran Mandado a sus Trabajadores A sus casas Desde No sé Por ahí 13 de marzo Cuando empezó Esta circunstancia Pues recuerden Que lo que señalábamos Al inicio El artículo 31 De la ley Del seguro social Les permite Disminuir Hasta Por cada trabajador O sea Es bastante útil Para estos momentos De crisis financiera Para los patrones Poder disminuir Hasta 7 Ausentismos Perfectamente Bien Digamos Que Sustentados Porque no No existió No existió La asistencia No hay nóminas No hay registros Que sería lo que En su momento Pudiera pedir El seguro social Que no creo Que lo haga Porque está Perfectamente Consciente Que todo este tiempo Ha sido De ausentismos Entonces Se podrían Ahorrar Una cantidad Importante Los patrones Al hacer Esta disminución Para cada uno De sus trabajadores Porque hablemos De cualquier Número De salarios Base de cotización Desde un salario mínimo Hasta El tope De salarios mínimos Para aquellos Trabajadores Que ganan Salarios Muy altos Pues creo Que es bastante Bueno Para poder Afrontar La parte Financiera Y lo comento Porque estamos Ahorita Ya con El mes De abril Acuérdense Que tenemos Hasta el día 17 Para hacer El pago Del seguro Social Entonces Cabría La posibilidad De que Marzo Tuviera Esa disminución De días En términos Del 31 De la ley Del seguro Social También En materia Del infonavit Recuerden Que se pronunció Con relación A algunos beneficios Para aquellas personas Que Que tienen Créditos Con el infonavit Precisamente Se va a cubrir Hasta tres mensualidades Del crédito De los derechohabientes Que perdieran En su caso Su relación laboral Y va a aplicar Hasta seis meses De prórroga Sin cargos moratorios Esto también Se publicó Por el infonavit El 26 De marzo Del 2020 Y creo Que también Les podría Ser de utilidad A partir Del 15 De abril También El infonavit Va a disponer De una cantidad Importante Para aplicar Al seguro De desempleo Que también Pudiera ser útil Para quienes Desafortunadamente Perdieron el empleo Y también Se otorga El diferimiento En el pago De mensualidades Hipotecarias Capital E intereses Y bueno Pues habrá que Revisar En su portal Del infonavit Para ver Si son acreedores De alguno De estos beneficios Pues sí Yo creo que Y eso a colación Es que ya estamos Llegando prácticamente Al final del programa De una pregunta Que nos hacían De Van Coppel Que de alguna forma Está creciendo Todos están sumando Poco a poco A esto Sé que el caso De Salinas Pliego Pues ha sido Bastante criticado Por la exposición Y la postura Que mostró en público No obstante Esperemos saber Cómo esto se empieza A desarrollar Si la insistencia Sigue Pues entonces Habría que empezar A pensar En opciones Para aquellos Que nos hayan sumado Voluntariamente Así es Acuérdense En el Estado De México También hubo La publicación A través de su Gaceta Un descuento Del 50% En el impuesto Sobre nóminas Durante el mes De abril Para empresas Con hasta 50% De los ingresos Y hasta 300 millones De pesos Para productores Del campo En la compra De insumos Equipamiento Fertilizante Y canastas Para el consumo Hay una línea Va a haber dos bocas Nuestro director No sería posible Con el tema Y de los ingresos Y de la Secretaría De la Secretaría De divulgación Y fomento Editorial De la Facultad De contaduría Y administración Consultorio fiscal Radio ¡Gracias!